¿Cómo te sientes al ser padre, Austin? Paternal. ¿Puedo cogerlo? Le hemos llamado a Edward. No, como diminutivo. No soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Tampoco eres nadie? Entonces ya somos dos. No lo digas. Lo pregonarían, ¿sabes? Qué aburrido ser alguien. Qué ordinario, como una rana, que repite su nombre día a día ante una charca admirada. ¿Qué?